Música 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 Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Música Soñando conmigo Soñando conmigo Que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que en Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando conmigo Soñando conmigo Que se cumpla nuestro idilio Willy yo te felicito Por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico ¡Vuelve este aplauso! ¡Adiós vivo! 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 Gracias por ver el video 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 Lo siento mucho Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Un gran amor, un gran mujer, un chezo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad que los sueños de tus sueños lo nuestro es real Un gran amor, un gran mujer, un chezo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, un chezo de luna recorriéndome Un gran amor, un gran amor, un chezo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad que los sueños de tus sueños lo nuestro es real Un gran amor, un chezo de luna recorriéndome El tiempo corre, yo te espero pero tú conmigo Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste en pie Tú conmigo No me sorprendí, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú conmigo Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname Perdóname No me di cuenta en ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería, cada día más y más Hoy es así Mujer Seguro mujer Seguro mujer Seguro mujer Que hoy eres feliz Pero bien feliz Puedes hacer lo que quieras tú Tú conmigo Tú conmigo Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí por ti Estaba loco, casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre lo perdí Soy Viti Ruiz Tú conmigo Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú conmigo Tú conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú conmigo Tú conmigo Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú conmigo Tú conmigo Pero en ese juego yo me enamoré Tú conmigo Tú conmigo Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú conmigo Tú conmigo Para que la juré a mamita desperté Música 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 Ya no recuerdas ni locuras ni el amor aquel Tú conmigo Yo solamente fui la excusa para entender Tú conmigo Que tú podías si tú querías vivir sin él Tú conmigo En el juego del amor unos vienen y otros van Música Déjame tocar a la puerta de tu corazón ¿Tú quién es? Música Eres tan bonita Pero mentirosa Pero mentirosa La luna Y eso pasamos en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba tus ojos Como el sol al diente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de salada Un juego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero estar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero estar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven Si wants to 750 Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, yo insuflo de esa vela Tu fuego quiero pelear, mis ansias quiero saciar Aire, yo te necesito mi amor Aire, quiero amanecer en tu brazo Aire, después de entregarte mi amor De tomar mi cuerpo y pasión en un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel, de la cabeza a los pies Oye, qué bueno es, y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor, te necesito mi amor Como la luna brillaba en tu salón Como ese nadie te quemaba tu piel Te necesito mi amor, te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor, te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Que te llaman llevando a todo vapor Otra vez Bien, bien Chico, 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 chico Ven, quiereme Conquita flores y sus alacinos Ven, quiereme Para tu familia alborosa Me necesito mi amor No, 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 no Me necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Me necesito mi amor Me necesito mi amor No hay sujo de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita Mentirosa Ven, calla a los hombres Siempre cometida, cometida, mentirosa Me necesito mi amor Para que venga te vivo Te necesito Para brindarte mi abrigo Te necesito mi amor Ve que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así viviré enamorado Te necesito mi amor Lo digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Dime, dime como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias locas Esa, 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 esa Que provoca Mi hijita Pero mentirosa En calles a los hombres Siempre cometida, cometida, mentirosa Ven, por favor Quiere, ve, te quiero Estar contigo, señor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Mi corazón está velando por tu amor Mi corazón está velando por tu amor Amarte es mi deseo Amarte es mi deseo Amarte es mi deseo Si no te tengo Yo no vivo Yo no vivo Yo no vivo Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia Y en tu presencia Y en tu presencia Jesús Amarte es mi deseo 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 A vos decís, Señor, si no te tengo, yo no vivo Quiero estar contigo, solo contigo Te elegimos aquí Si no te tengo, yo no vivo Prefiero estar contigo, amarte es mi destino Si no te tengo Prefiero estar contigo, amarte es mi destino Si no te tengo, yo no vivo Señor, escúchanos en esta tarde Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete con mis sentimientos Tú con él Todos los juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escúchame mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desvete Oye, Miguel, don Miguel, allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta para hacerle ver Tú con él Oiga, lo perdiste tú Tú con él Tú con él Oiga, esquiva mi llama, mi chanje, vive Paz y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo una luna en un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Y ayúdate ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez Que te burlas de mí Que me engañías Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Es mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marecho Para siempre Yo tenía muchas dudas De que fuera cierto Pero vi tu coqueteo En aquel concierto Mis celos decidieron Ponerte la trampa Con mis manos Que me escriben esa bendita carta No te quites con la cara Súbete a la cama Vamos a hacerlo bien rico Mira hasta mañana Ey yo Yo también soy de raza men Y no olvídate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Que cosa Desconocido Que te he escrito un verso Que te dibujo la luna Que nuestro sol es papel Que luna Que papel Un amante improvisado Misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Solo vi nada Descúrate ahora Por dentro Pero te dejo y me marecho Para siempre No se imagina la sorpresa Descúrate ahora Descúrate ahora Y hazte la mano Y te voy a corte la mano Que sube Descúrate 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 ahora Muchacha Y hazte la mano Que voy a hacerte el amor Y hazte la mano Que voy a hacértelo mi amor Cintura 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 Y la mujer es soltera Que cosa Vamos a enseñarles el pasito de la culebra Vamos a enseñarles, dice yo Cintura Cintura Y toma, 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 toma Cheque, cheque, cheque Cintura Y recibo la noche Y conquistado Y arriba Berú Que lindo Se le creó Descúrate ahora Y apaga la luz Un instante Y es el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy es la última vez Que te borrarás de mí Que me engañas Que me quieres Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron a trampa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor Y luego adiós No, no Elviralata.com Esta tarde viviendo triste Y no quiere decirte Que te borrarás de mí Está entre mis brazos Sus ojos me bañaron Viviendo mis caricias Tuve cualquier rama Que me quedara viva Y me moviendo Peñando Peñando el estilo De un cuidado De nuestra conciencia Y mi cuerpo fue gozada Durante un minuto Mi empeñoraba con esencia Yo lo volvería a hacer más Yo lo volvería a hacer más Pues si has volado a tu lado Y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Elviralata.com 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 Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye Tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así ¡Ay Dios mío! ¡Eh! ¡Mirao! ¡Pero qué brava! La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas Que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Loco mi corazón Vanilea La vida es así No la he inventado yo No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado Malagueña Estoy desesperado La vida es así Toma esto y todo yo Y cuenta conmigo Mi amor Espérame que voy ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Uy! Vamos muy bien Si no hubiera que decirlo Me gustaría decirte quiero Y que no es parte de mi vida Pero es el aire que respiro Es tan grande lo que nace en el corazón Que no alcanzo a decirte en una canción No hay nada en el mundo que pueda separarnos No hay que permitirlo Como nuestro amor No hay dos Déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda Y siempre ser mi abrigo Quiero amanecer contigo Lo que merece de vida Ser tu vida y tu alegría Es mi única salida Déjame seguirte amando Déjame seguirte amando Déjame seguirte amando Quiero estar siempre contigo Déjame besarte toda Y siempre ser tu abrigo Quiero amanecer contigo Lo que merece de vida Lo que merece de vida Ser tu vida y tu alegría Es mi única salida Déjame seguirte amando Si tuviera que decirlo Bueno Saludos para todos Y felices Feliz de año a los Conti Gracias A Silvio Sustelo Y a Mario En los Pinos del Cielo Bueno Para el Cachito Mancilla El amigo de la banda El amigo de la banda Cachito Mancilla Mi hijo Para el Cachito Mancilla Para vos La gente de Díaz de Radio Muy bien Eso La gente Bueno Bueno Eso Ahí vamos Dale Ahí vamos Muy bien Bailando Ahí va Ahí vamos Bailando 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 Para mi mamá Esta grabación Para mi papá Toda la familia Ahí vamos Jorge Cargozo Día es tarde Día casi madrugada Y no he dormido Con mi pensamiento Y sin ti No duermas Sin hablar Antes Conmigo Te llamé Te llamé Para decirte Que te amo Que los momentos Más felices Que pasamos Si no mueren Morirás Conmigo Y a dormir Que el Justa Manaz De amor Abraza La almohada Y piensa En mi Sensación Sentir Mi calor Vete Ahora Que no puedo Soñar Sentir Tu mano Acariciándome Vivir Las ansias De este Amor Para Jorge Cargoza El patrón Número uno Ves Toda la gente En la fiesta Para todos Muri También Perú Ahí va Cuidado Cuidado Vamos Vamos Hola Dani Hola Dani Hola Dani Saludos También Bueno amigo Para acá Lo dice Parte de la banda Que está sonando Ahí va Vamos bailando Ya es tarde Ya casi madrugada Y me he dormido Con mi pensamiento Insistir No duermas Sin hablar Antes Conmigo Te llamé Te llamé Para decirte Que te amo Que los momentos Más felices Que pasamos Si no puedes Morirás Contigo Ya dormí En tus chábanas De amor Abraza la almohada Y piensa en mí Sensación Sentirás Mi calor Ahora ya puedo soñar Sentir tus manos Cariciándome Vivir las pancias De este amor Para todos los enamorados Un saludo Un saludo ¡Viva! ¡Viva la voz! Bailando, 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 bailando ¡Ve! 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 Para Tacha De Villarrio Negro Un saludo Para Gloria Para Bibi Para Bibi Todos los amigos de la radio ¡Ve! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ve! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Ve! 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 Vamos! Un saludo también Esta grabación para los muchachos que están peleados de libertad Siempre, con fe Este va para vos Para Jesucristo Vamos a empezar Vamos bailando Me dice que me ama cuando veo llover Me dice que me ama con el atardecer Lo dice sin palabras con las olas del mar Lo dice a cada rato con quien respira Me dice que me ama cuando veo llover Me dice que me ama con el atardecer Lo dice sin palabras con las olas del mar Lo dice a cada rato con quien respira Me dice que me ama que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistar y alegrar mi corazón Vamos tesoro Vamos tesoro ¿Todo bien? Van los amigos de Videla un saludo Los amigos de Fontana un saludo también Los amigos de Resistencia Me dice a cada rato con el atardecer Me dice que me ama cuando veo llover Me dice que me ama con el atardecer Lo dice sin palabras con las olas del mar Lo dice a cada rato con mi respira Me dice que me ama cuando veo la cruz Tus brazos extendidos así de grande su amor Lo dice en las heridas de tus manos sin pies Lo dice a cada rato con la yo y otra vez Me dice que me ama cuando veo la cruz Me dice que me ama que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistar y alegrar mi corazón Me dice que me ama que conmigo quiero estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Fue lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistar y alegrar mi corazón Vamos bailando, vamos, eso, bueno, bueno, ahí va ¡Qué rico! Eso, eso, eso Bueno Vamos, eso, bueno, ahí va ¡Qué rico! Vamos bailando, bailando, bailando Eso, bueno, bueno, bien Saludos para Pachanga Van a Pachanga, che, un saludo Las palmas de todos de arriba Vamos con esas palmas a todos ahí Como con frío, vamos todo el mundo, vamos Haciendo las palmas Vamos, que sí Bueno, vamos, eso Saludos para el amigo Guaro también Aguaro Y todos los amigos ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Eso! Dice un saludo A Nesequiel de Villa Elba ¿Quién eres tú para decir por ahí? Para juzgar lo que siente mi corazón Él no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe de mí Que no me importa tu sentimiento Y que no sirvo a todo momento Por ahí es lo que voy a hacer Para mí los ojos Aquel hombre Que siempre se amó Que te ama Que te adora Que te quiere Y a veces llora Que desespera Y tú no lo ves Ese gran amor Que siempre te quiere ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! ¡Un saludo! ¡Mucho cariño! ¡A los amigos que están afuera! ¡Un saludo también! ¡Muy bien! ¿Quién eres tú para decir por ahí? ¿Quién eres tú para decir por ahí? ¿Quién eres tú para juzgar lo que siente mi corazón? ¡Muy bien! Y no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe de mí Que no me importa tu sentimiento Dicen que soy insensible o duro O cosas así ¿Quién eres tú para juzgar lo que siente mi corazón? ¿Quién eres tú para juzgar lo que siente mi corazón? López Oco Que te ama Que te adora Que te quiere Y a veces llora Que desespera Y tú no lo ves Ese gran amor Que siente por ti Basta que olvidar Azra y ver al hombre Que siempre te amó Que te ama Que te adora Y a veces llora, se desespera y tú no lo ves, ese gran amor es poder Un desconocido que te ha escrito un verso y le dibujó la luna en un trozo de papel Un avante improvisado, un misterioso apasionado que te dio una cita en un motel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burles de mí, que te engañías Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y a ti corazón en que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Y a ti corazón en que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Y a ti corazón en que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre En un trozo de papel, un avante improvisado, un misterioso apasionado que te dio una cita en un amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burles de un día, que te engañé. Y fueron mis manos las que me sirvieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Y es mi corazón en quien llora de pena por adentro, pero te dejo, me marcho, para siempre a ver. Escúchate ahora y apaga la luz un instante, Dios del amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burles de un día, que me engañas y me hieres. Y fueron mis manos las que me sirvieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Fue sorpresa para mí hallarme en el cuarto lugar de tu amante, maldita si te pusiste muy nerviosa. ¡Suscríbete ahora y apaga la luz un instante! 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 En mi corazón en quien llora de pena por adentro, pero me marcho para siempre a ver. ¡Suscríbete ahora y apaga la luz un instante! 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 Quisiera ganar el tiempo, que se me tapó y no diga Me arrepiento, lo siento Quisiera que viva un libro, para que no se me olvide No he vivido, contigo Quisiera verte respetar el dedo mío Que ya me escuché para darme la canción Y vengo mujer de tira, fabricando fantasía Para no llorar, mi marido recuerdo Vivo más cantadora, brillante esta besoina Para no fechar, pero en tira que no te quieres Tan presente, no he podido superar Canta mi tensa, que siempre deja Ese sabor amargo a mi conciencia Vivo y sin verte, cuanto me duele La vida va a pasar y tú no vuelves A todo, a todo el mundo Fue en un mundo de mentiras Oye, Pedro Fabiando fantasía No escucha tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste en la luz de mi vida Fabiando fantasía No te da, tu ángel para mi tú despedida Vivo en un mundo de mentiras Chumbro por tu concepción Y aquí en otro día Fabiando fantasía Aníllame de dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Grito en un mundo de mentira Fabricando fantasía A la hora de llorar Mi marido, tu recuerdo Vivo más que el dolor Habitando esta vez sola A la hora de pensar Pero encima que es donde quiere Te hambre, gente Esta calle, tal recuerdo Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Esta calle, tal recuerdo Soy de ti En cada esquina creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más enveja En recordarte Y esa calle Fue tan muestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver a suces veo Tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Nada más creo De tus labios Mi deseo Y en tu cuerpo En nuestro lugar Y yo como te Muy lentamente Te repaso Mi memoria Acá el mismo hotel Te recuerdo El día que te hice Mujer No te negabas yo Insistiendo Pero después Fuimos cayendo Anoche a mi Y hoy Pretende Se esconde ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De pobres luces De todos el peor ¿Cómo puede marcar? Si yo no creería Nuestro amor Te asoman lágrimas Que brillan Al caer Y esta calle Fue tan muestra Mi deseo Y frente a aquel Nuestro lugar Vivo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel Vivo motel Te recuerdo El día que te hice Mujer No te negabas Pero después Así fue Anoche a mi Porque pretendes Se esconde Todo el mundo De pobres luces De todos el peor Cuando todo el día No creería Nuestro amor No son las lágrimas Que brillan Al caer Y me pasó A mí Una vez Y me pasó Aquel Nuestro lugar Donde quedaron Tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos Era una noche De pasión Aquel Nuestro lugar Donde quedaron Tantos recuerdos Tú te tengabas Y yo existiendo Pero los dos Serviendo de este amor Porque es nuestro lugar Donde quedaron Tantos recuerdos Y yo existiendo Y yo existiendo mujeres Lo que quieres olvidar De nada Y no has podido Tantos recuerdos Que bien Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tantos recuerdos Te invitamos Y yo existiendo Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tantos recuerdos Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Porredor fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que te despiertes sin mirarme Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Es la verdad Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor estrene Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionero Ya no regreso contigo Prefiero un poco Prefiero un poco Un beso de soledad Ya no regreso contigo Contigo mujer ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Papá, papá! No voy a pensar en ti como el congelado No quiero que me llame ni te quiero ver la cara Buscar a otra mujer que me sepa más Que me dé, que me dé todo su cariño No voy a pensar en ti como el congelado Agua 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 Ya no te desocupo Ya no te desocupo Buscar a otra mujer que me sepa más Ya no te desocupo Que me dé todo, todo su cariño Ya no te desocupo Por mí lo puedo jurar Ya no te desocupo Ya no te desocupo Esta sí quiero que la cante conmigo, completa Mirando cosas viejas Ayer Eran solo unas líneas, era mi letra Y estaba dedicado a la mujer que amó Los besos eran tristes, mal logrados Pero era un reflejo De pequeños años Los años más terribles que me han pasado Y mientras no te ian, no dame al llanto No me acostumbro No, no me acostumbro Todavía la cosa me la recuerdo Y al despertar, oh Tiemblo de miedo Y al descubrir que solo estaba en mis sueños No, 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 no No me acostumbro, no No me acostumbro Dice mil cosas para comenzar de nuevo Sé que te frecuentas Más amigos en común Pero me siento que soy presa en aquel tiempo Mirando cosas viejas Ayer un poco En ellas se veía Ay, besando mis ojos Quisiera ahora cerrarnos y sentir Lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido un poco Jamás no me acostumbro, no Todavía la cosa me la recuerdo Y al despertar, amor Tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No, no, no No me acostumbro, no No me acostumbro Dice mil cosas para comenzar de nuevo Sé que te frecuentas Amigos en común Pero me siento que soy presa en aquel tiempo ¡Ayer! No me acostumbro No me acostumbro No sé vivir sin ti Como la dice mil cosas para comenzar de nuevo Prove mil rufas y todo está en ti No me acostumbro No sé vivir sin ti No, no, no No sé vivir ocurriendo en mi memoria Y como yo lo quiero, yo lo dejo ahí No me acostumbro No quiero que no No sé vivir sin ti Y te repito que no puedo sufrirme Que no daría despertarme Porque estuviera contigo aquí No me acostumbro No me acostumbro Quiero que No, 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 no No puedo, no puedo No sé vivir sin ti Es que cuando el amor se siente así tan negro Se le convierte en un infierno al corazón No me acostumbro No sé vivir sin ti Esa soledad me está acabando Me está matando Y en el silencio extraño tu voz No me acostumbro Quiero que No sé vivir sin ti Ay, pero que sigo así Pero que bueno estás Ay, qué malo, qué malo Que va a acabar Pela, pala, 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 Río No me acostumbro No me acostumbro ¡Verdad! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Oriar Django 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 Moria Chancurá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.